Déjame Dentro de mi corazón Y que viva solo en mí Tu santo amor Déjame que te alabe Y te sea siempre fiel Para que en aquel día Tú me lleves a tu mansión Dame de tu gracia Oh mi buen Redentor Para siempre sea tu nombre Amén Óyeme mi Dios amado Líbrame de lo que vendrá Porque yo soy débil Y hasta puedo yo caer Dame mucha fuerza Para yo poder vencer Que hasta ayude a un a otro Más allá Pronto a Jesucristo Cara a cara le veré Y allá en la gloria Con los santos cantaré Vive mi esperanza En Jesús mi sanador Sea su gloria por los siglos Amén 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 Gracias por ver el video.